Yo sé que te he causado mucho dolor todos estos años, pero quiero que me des otra oportunidad para demostrarte que eres la única mujer para mí. Solo te pido, María, que dejes el pasado atrás. Ninguna de esas otras mujeres vale nada para mí. Mírame. Mírame. Te voy a hacer fiel porque tú no eres alguien que te haga sentir mujer. No, nadie lo ha hecho. Y ese alguien muy serio. Mira, ¿qué haces aquí? Yo pensé que ya te había ido. Es que no te podía dejar con todo este revuelco. Pero me hubieses dicho que tengo cantidad de cosas de hacer ahí atrás. No, si no haces falta, hay algo que no pueden hacer sus horitas. Ay, chica. No sé qué decirte. ¿Cuándo dejas nada? Bueno, pero por lo menos, explicarte qué fue lo que pasó. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué funcionó? Sí, sí, sí. Lo único que al final lo descubren y llega la policía. Coño, pero me puedes ayudar a que esto pesa más con mis demonios. Qué mierda. Tenemos que llamar a la policía. Ay, qué policía, ni policía. Asúma lo tuyo que yo estudié. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.